Oh Si A ver, en Google Drive, yo creo que si deja sobre... ...los cuarenta y tantos ...los cuarenta y tantos ¿Qué hace? Vale, uno, dos... ...te dispara ¡Que no viene! Oye, ¿tú cómo sobreviviste? ¿Qué le pasa a esto, tío? Puto histérico ...y eso lo escucho yo, no es la verdad También, también No, no te he visto, eso es lo mejor Ah, perdón Está bien Y la de jugar, se la saben ¿Dónde? ¿Dónde están? Está vacilada Me pone nervioso las bolas esas Porque todo lo hace ruido y me pienso que es un enemigo o otra cosa ¿Mis bolas? ¿Qué? ¿Mis bolas qué? Joder Increíble 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 Yo no sé por qué te vas para allá Yo no sé por qué te vas para allá Yo no sé por qué te vas para allá, pero bueno No sé por qué te vas para allá Y junto voy evidentemente He pensado que los capullos estos de verdad El que esté libre de pecado Que lance la primera piedra Hijo de perra Que no se turbe tu corazón Cree en Dios Y cree en mí No quiere No quiere No quiere creer No quiere creer Un hereje Un hereje Un hereje Hay más cosas perforando Y la bala Ya sí que puede ser o no Que una vez se te quede dentro Puede o no quedarse fragmentada La de flechas se va a hacer pedazos Dentro de las flechas sí o sí Esa es la copa ¿no? ¿Qué? ¿Quién va a salir? No se puede 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 O no, 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 no ¿Vale? ¿Soy presionados? ¿Pero? ¿Tengo que meterlo? ¡Me atribuyo! ¿Vale si proceda a la meta? ¿Vale? 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 ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 Mañana es el video. ¿Qué te pasa? 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 ¿Qué pasa? ¡Esto está bien!